Música Buenos días, estamos aquí Y las lunas Rezamos ya de Los Ángeles, California Y todo muy bien, todo en éxito Y tuve la oportunidad de tocar con una cosa muy seria, muy importante De gran conocimiento Que, híjole, al reto el platico más cerca de él Por lo pronto, buenos días Buenas tardes Un poquito que nos ofrecieron para que los compañeros de trabajo Bueno, mira, esa gatina que está ahí, ¿no? Está muy bien, ¿no? Muy bien Buenas tardes Bien amigos, me voy a poner ya a limpiar el cuarto Este, pues miren Cuando me quito el maquillaje Mi ceja está así Así pues me voy a mostrar Así como soy Y no puedo mostrarme de otra manera Y como tengo la cara limpia Pues no me quiero pintar la ceja, ¿verdad? Así que, no Así me tienen que ver Así les tengo que mostrar mi Mi ceja Este, le voy a mencionar a mi doctor Porque de hecho no le he mencionado que me la arranco Le voy a mencionar a ver que me dice Y pues con la noticia de que no voy a trabajar ya en la radio Este, renuncié Estas son muy poquitas horas y no me conviene estar manejando hasta allá Hasta el norte Y todos los días Y aparte de cuidar niñero O sea, ni me va a alcanzar Me van a sobrar como 100 dólares Que, pues la verdad prefiero estar con el niño en ese tiempo Y hacer otras cosas que me van a ayudar También para salir adelante y así Entonces, pues aquí voy a estar en la casa Como les había mencionado No acabo la escuela Así que quiero hacer eso Y es lo que voy a hacer Pero ahorita me voy a... Ven, ven a decir good morning, ven Ahorita me voy a poner a limpiar el cuarto Ángel, ven, say hi Aquí está Ángel Ángel, ya entra a la escuela el jueves I cannot wait for him to go to school Uy, ya voy a ir a mi escuela de Ángel, uy Ángel, ven Y quítate ese suéter It's cold It doesn't fit you anymore Say hi Say hi Don't move it Ok, voy Me voy a poner a limpiar Me voy a poner a limpiar No hay nada Eh, eh Ay, les enseño el dedito donde se quemó Miren Miren No, Pepe, don't move Miren su dedito Sorry, Pepe Hay que tener mucho cuidado, amigas Me descuidé y quemó mi bebé Puedo haber sido peor Pero pues tenemos que tener mucho cuidado Sorry, que pasó eso Me duele mucho verle su dedito Se lo estoy lavando el día con agua fría Y le estoy poniendo vitacilina Los curitas no se los deja, así que... Ok, vamos a la obra Me trata como reina un hombre de verdad Y aunque tenga una carcacha Que estar conmigo no vale la pena Pero quien olvida el amor de su vida En un par de días En un par... Ángel, tráeme la bolsa para la basura Oh, I have one, you know Amigas, hi Este, tenía un paquete de carne molida ahí en el refrigerador Que lo saqué desde hace como tres días Y este, iba a ser albóndigas, pero nunca las hice Ahorita, antes de que se me eche a perder la carne Es lo que voy a hacer Nomás que no las voy a hacer con verduras No tengo verduras ahorita Nomás tengo papas Solo voy a hacer con papas Y no van a ser así albóndigas Las voy a hacer como en salsita roja Y lo estoy inventando Este, le voy a poner Chile California Una latita de tomate Le eché comino al agua que estoy hirviendo Y hojitas de laurel Y a la carne le eché sal de ajo Sal... Fuera nomás Este, como polvo de ajo Y luego le eché sal Le eché un huevo Cebolla Y la carne Y ahorita voy a hacer las bolitas Para las albóndigas Y el agua ya está hirviendo Junto con los chiles California y todo Ahorita los voy a moler Y los voy a colar Para que nomás les dé el color Y un poquito saborcito Este, y a ver como me quedan Ahí van mis albóndigas Le... Le... Voy a poner también un puñito de arroz Yummy Ay amigas Aquí estamos Leonardo Y yo este... Lo estoy tratando de dormir Pero no... Que le lo hice Pipi, pipi, pipi Say hi Ojitos Hazles ojitos Eso, muy bien Otra vez Ojitos, ojitos Ojitos Ay, que hermoso Ay, que hermosísimo Ay, Dios mío Ay, 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 ay Diles bye bye Diles bye bye Ay, ay, hermoso, hermoso Es mi bibita Es el chiquito Rechu mamá, mamá Ay, les está aventando besos Diles... Ay, Dios mío Ay, ay, Dios mío Que hermosura Ay, 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 ay Ay, qué hermoso Este, lo amo con toda mi alma Y mi ser y mi... Todo Está creciendo muy rápido mi niño Este, tengo las albóndigas en la estufa Están hirviendo y... Y, pues, así lo voy a dejar un ratito Ya lo bajé, de hecho Este, y sí, esperando nomás que Pollo Salga de trabajar, para comer Y que este niño se ve hermano un ratito ¡Ay, qué hermosura! ¡Ay! ¡Ay, hermoso! ¡Ay, hermoso, mi bebé! ¡Ay! Solo le demasiara La mochura, pa Otro beso, otro ¡Ay, esto es demasiara Mochuras! ¡Ay! ¿Dónde vas? Quítate la teta y avienta Les beso Dile bye ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi niño! Me da sentimiento que de ángel no tengo nada así Bueno, tengo fotos Y algún que otro video Pero no así de bebito Me hubiera gustado mucho tener recuerdos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, pa' tu capitosas! Sale, pues, ya salimos de chambear el día de hoy Super cansados Con ojeras, ya nomás Parezco mapache Y bueno, pues, ya bien, 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 este Tranquilos De salir a trabajar Son cuatro de la tarde Con siete minutos Voy rumbo a la casa Voy rumbo a la finiquera A la casa a descansar Si es que no hay otra cosa que hacer Me imagino que Hay muchas cosas que hacer Pero A ver si he hecho a descansar Y bueno, ya al resto les platicamos que Que se comió Y Y que se hizo Buenas tardes Hola, amigas Aquí estoy con el hilo dormido Y también acá está el hilo dormido ¿Lo gastaste ahora? Dice que ya hablo yo Llevo muy cansado A las seis Y media Creo que llegaste ¿Ya? ¿Es bueno? Siete A las siete llegó De la mañana Y está bien cansado ¿Voy te a dormir, mamá? Ahorita Estoy esperando a que pase el elotero Para que me compre un elote Y Y pues nada Me salieron al cien Las albondidas ¿Qué tal las albondidas son? Son buenas Vente Este Ya comimos y Salió todo rico Este Am Y pues ya Am Ahorita me voy a poner a ver Un programa que se llama Mary Jane En lo que se levanta el lío Porque íbamos a empezar Pollo y yo a ver un programa Que se llama Narcos Pero tiene muchos sueños Así que lo Cambio y fuera Otro B En referencia de empleos Y deseo A ver Ahí anda lío Lío Bye bye Anda muy serio Lío Se acaba de invertir ¿Está bailando? ¿Te gusta? ¿Corsi? ¿Sí? No te caes No te sueltes Agárrate Lleva un pie arriba Y un pie abajo Étole ¿Qué fue o no? Ahí, ahí, ahí Se cae Se cae Mi baby Ahí Vete pa' allá Vete pa' allá Agárrate Hi amigas Voy a hacer Banana Bread Voy a hacer dos Para que el pollo Se lleve uno Al trabajo mañana Y el otro Aquí lo dejamos Este No sé cuánta pila Tenga mi teléfono Pero si tiene Bastante pila Pues le grabo La receta Ay amigas Me dio la loquera Y me puse a hacer cosas Y ahorita ya estoy limpiando Así mañana amanece limpio Y no tengo que hacer nada Más que de comer Luego se está bañando ahorita El pollo ya se va a dormir Estoy acomodando unos trastes Que lavé Y me falta lavar Esos Porque pues hice El pan de Plátano Banana Bread Y si quieren las recetas Se las pongo aquí abajo En el link Déjenme saber si la quieren Si no Pues ni pa' qué malestarme Pero la hice Ya tengo Hace como tres años La hice Y estaba bien bueno Este Este Banana Bread Y como compramos Plátanos Y casi Estaban todos ahí Casi echándose a perder Y dicen que está mejor Cuando casi ya se están echando a perder Los plátanos Y pues de ahí Dije Pues voy a hacer eso Ok amigas Pues es lo que estoy haciendo Limpiando Aquí está uno de mis panes Hice dos Uno es para que el pollo Se lo lleve al trabajo Y el otro es para Para aquí Buenas noches amigas Ya casi acabé No acabé Pero Ya me loco Quedan poquitos Y Cocifrijoles El salón Un bonito Este Ya están listos para mañana Que voy a hacer tostadas Y quedaron poquitas Albóndigas De ahora Ya eché El lonche Ya nada más Pollo Este Se tiene que meter Le hice El pan de plátano Que les dije Aquí Y aquí le eché Unos tacos de chorizo Con huevo Que él quería Unas barritas Tapatillo Que no falte Y un flan Este Y aquí está el otro Para la casa Buenas noches amigas Pues ya me voy a acostar Nomás me quería despedir De ustedes Este Ya el pollo Y el niño Ya se acostó Y se está quedando dormido Leo Angel ya se ha dormido Ya tiene ratito Así que Nos vemos amigas Este Mañana Bye